Hola amigos de TVUHAT, les saluda Aurora Frías. La ciudad de Villahermosa está llena de historias y vivencias desde la cotidianidad. Sus habitantes resguardan grandes momentos celebrados en los diversos espacios citadinos que solo para ellos son significativos. Villahermosa, más allá de ser la capital de Tabasco, más allá de ser la tercera ciudad más importante del sureste mexicano, Villahermosa es un espacio en el que convergen lagunas, ríos, zonas verdes, con edificios contemporáneos y una vertiginosa dinámica social, económica y cultural. Pero también posee una plusvalía moral por la vida cotidiana en el pasado y en el presente. Y es que en la capital tabasqueña vive el mayor número de población de todo Tabasco. Datos del reciente censo de población y vivienda del Inegi señalaron que Villahermosa tiene 684 mil habitantes. Los orígenes de lo que hoy se conoce como Villahermosa se remontan al siglo XVI, cuando llegaron los españoles para la conquista de la zona del río Grijalva en los asentamientos en Centla. Ahí, después de la conocida batalla de Centla, se realizaron los asentamientos fundando la ciudad de Santa María de la Victoria, la cual se trasladó años después hacia el centro del territorio tabasqueño, debido, entre otras cosas, a las enfermedades y a la pobreza extrema. De esta manera se asentó lo que hoy es Villahermosa y que se llamó entonces San Juan Bautista. La fundación de Villahermosa se remonta al 24 de junio de 1564, cuando el alcalde de Cozumel, Yucatán y Tabasco, el español Don Diego de Quijada, efectuó el trazado oficial que denominó la Villa de Carmona, y era el espacio donde hoy se ubican las calles de Madero y Reforma, en el centro. También se construyó la plaza principal, que llamaron posteriormente Plaza de Armas, y la primera iglesia, la Conchita. El cronista de la ciudad, el historiador Renéito Rujo, explica que la ciudad de Villahermosa ha sido muy golpeada a través del tiempo, pues fue atacada por piratas durante los procesos de colonización y más adelante por las enfermedades como el cólera morbus en 1833. Después comenzó a sufrir inundaciones frecuentes que afectaban al comercio, a la gente y a la familia, algo muy similar a lo que se vive en la actualidad. Toruco Sarabia describe que Villahermosa fue destruida en 1846 durante la invasión norteamericana. Además, sufrió la invasión proimperialista francesa en 1864. La iglesia principal de Plaza de Armas, la Conchita, fue destruida más de tres veces en diversos momentos y posteriormente fue reconstruida. Nuestra ciudad tuvo otros nombres antes de ser Villahermosa, entre ellos Villa Carmona, San Juan Bautista, Villahermosa de San Juan Bautista, San Juan de Villahermosa, Villahermosa del Puerto, San Juan Bautista de Tabasco. Por toda esta historia que la respalda este 24 de junio, se anexa aún más de conmemoración a la capital, sí, a Villahermosa, misma que sigue escribiendo su historia reciente, que incluye las inundaciones, los avances urbanos, los embates económicos y muchos otros, pero también incluye la vida cotidiana de todos los que la habitamos y disfrutamos diariamente. Felicidades a nuestra querida Villahermosa. Música 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 ¡Gracias!